El Sabio de Bata Blanca Si alguna vez, ante la enfermedad, han creído en esa idea del sabio de bata blanca que está siempre impecablemente al día sobre todos los diagnósticos y sus tratamientos, hoy lo que me gustaría es invitarles a verlo de una forma más crítica. Miren, por un lado, la población envejece cada vez más, y por eso tenemos más y más pacientes. Y por otro, la tecnología crece de forma exponencial, por lo que estamos generando una especie de inflación de la ciencia por el que producimos más conocimiento del que podemos absorber. La información médica se duplica cada cinco años. Y hoy sabemos que los médicos tenemos entre cuatro y seis dudas por semana, y eso en salud es mucho. A diferencia de épocas pasadas, hoy ya no tenemos tiempo para mantenernos actualizados. Este es un nuevo problema al que nos estamos enfrentando. Esto lo que significa es que cuando ustedes acuden a una consulta, la atención que van a recibir depende de su suerte. Su destino está en manos de que el profesional que les corresponde en ese momento esté o no al día sobre su problema concreto. A este fenómeno tan incómodo en medicina lo llamamos variabilidad. Y les aseguro que como pacientes este es su peor enemigo. Ahora la buena noticia. La buena noticia es que cada día los especialistas anotan en sus historias clínicas una gran cantidad de datos que son el reflejo de su forma de pensar cuando se enfrentan a los problemas de sus pacientes en condiciones reales de incertidumbre. Es como la salsa secreta del razonamiento médico. Una información muy valiosa que no está en los libros. Por eso un ingeniero, un financiero y un médico empezamos a pensar si sería útil reutilizar esos datos que ya estaban ahí para resolver el problema de la desinformación. Si podíamos hacer algo similar a lo que es la jurisprudencia en el mundo del derecho. Utilizar lo aprendido en casos previos para afrontar casos presentes en tiempo real. Generar un sistema de apoyo a la decisión médica basado en la experiencia colectiva previa que sea capaz de aumentar la capacidad de la mente humana que por supuesto sigue siendo necesaria con el poder de la computación. Y la suerte es que hoy ya disponemos de las tecnologías que necesitamos para hacerlo. Tenemos historias clínicas digitales, hemos dicho adiós al papel, que además son compatibles entre sí. Tenemos potentes motores de búsqueda y tenemos una tecnología de interpretación del lenguaje natural, inteligencia artificial. De manera que combinándolas, en breve, cualquier clínico, desde cualquier consultorio, por lejano o por distante que esté, va a poder experimentar algo que imagínense sea similar a entrar en una habitación donde estuvieran los mejores especialistas en cualquier materia médica y poder preguntarles su opinión colectiva sobre un problema específico. Muy pronto será rutinario que los médicos consultemos con la inteligencia artificial. Porque para estar ahí no necesitamos ordenadores perfectos, solo necesitamos ordenadores lo suficientemente buenos para disminuir los errores que cometemos hoy. Nada más. Y esto no es solamente una idea, no es solamente un proyecto. Lo que les estoy contando es realidad. A día de hoy estamos desarrollando el algoritmo que va a hacerlo posible en breve y contamos con el apoyo entusiasta de varias comunidades autónomas, por lo que en muy poco tiempo los pacientes van a verse beneficiados. Y lo que hoy quiero transmitirles es que nuestra pasión es conseguir que todos los pacientes, estén donde estén, sean quienes sean, tengan acceso al mejor conocimiento médico posible. Quiero hacerles llegar la idea de que esto no es un pequeño paso. Esto es un hecho disruptivo en la democratización de la situación clínica que va a cambiar por completo la manera en que entendemos la medicina. Gracias. 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 Gracias.